Bueno chavales, ¿qué pasa? Aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Un nuevo vídeo jugando a Fortnite, esta vez en colaboración con nuestro compañero Héctor Gamer, ¿vale? Que quería subir una partida jugando conmigo, quería hacer una colaboración y digo, venga, en el momento que tengo un tiempo, pues hacemos una partidita. No es la mejor partida del mundo, salió regular, pero bueno, traigo aquí una partida pública en el que jugamos con Héctor, que ya os digo, tenéis ahí su canal en la descripción de este vídeo, para todo aquel que quiera pasarse, que él juega a Fortnite también, pues podéis suscribir por allí. Y nada, pues aquí os dejo la partida, espero que os guste y dentro vídeo. Bueno, pues nada, hemos hecho aquí unas partidillas, me he puesto en ausente porque me están empezando a invitar a todo el mundo y no veas, un dúo mínimo. Voy a intentar caer aquí, ¿vale? Que aquí siempre... Bien, una pistolita, empezamos bien. Otra pistola... Yo soy el pistolero hoy. Bueno, su fushi es al menos algo. No, no, no te preocupes, yo me quedo por abajo. Ay, tío, uno le... Eso está nada... Bien, 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 buena, buena. Qué buena. Le había quitado 50 y 76, tío. Me quedaban a... Y me quedé aquí y me iba a matar porque esto, conforme ha cogido, ha venido y me ha... Lo vea. Menos mal. Si puedes vente conmigo. Hostia, no, espérate. No puede ser. Mira, mira, mira. Mira que iba a coger la altura. Iba a coger ya, pero viendo eso... Hay que ir allá. Ya ves, que ojos de halcón. Sí, porque de madera estoy a tope. De madera me va a sobrar. estamos más o menos igual sí sí si lanzadera me la llevo no a mí no me ha visto a mí no me han visto al menos irán a por el drop vale te dejo aquí si quieres más madera pociones nos quedamos aquí si quieren esta zona mientras vale nos quedamos aquí el drop cerca ese vale vamos a ir moviéndonos vale cuidado que por allí atrás se escucha gente esa casita si no podemos poner por allí cuál ya nosotros lo reventamos bueno mira ya que 17 hay uno está matando sin y cuidado gente por allí que los veo un barret sí qué raro oye pues vamos a quedarnos por aquí porque aquí tenemos más altura hay gente también por la parte de agencia sí hay gente allí hay gente allí no hay gente allí no vaya no vaya no vaya déjala déjala tenemos muchos más yo te digo que yo en una partida en directo me encontré tres llamas por aquí nada cuidao gente un plátano por detrás nuestra aquí mira un bot vamos vamos por el máximo momento cuidado con la gente de la derecha seguimos avanzando para zona que yo creo que llegamos yo ahora voy a poner piedra vale madera me sobra pero voy a poner piedra en el aceite cubo vale cuidado que hay hay uno ahí en tormenta me acaban de reventar por ahí cuidado que nos viene arriba vale uno muerto me ha contado el aquel debemos que lo que queda en todo momento no pero no que no no Ah, bueno, vaya reeditada que me ha pegado, ¿no?, estoy bien de ti. Va, tío, más pelota que abierta, va, ay, qué pena, buah, con una spas, tío, con una elfu si tan bobo, complicado, complicado. Bueno, chavales, y aquí acaba la partida, la verdad que no es la mejor partida del mundo, ya estáis viendo pocas kills, ¿vale? Pero bueno, también que se vea que se pierde, que tenemos malas partidas y que no todo lo que subimos es bueno, ¿vale? Y bueno, más que nada, pues eso, estamos, ya sabéis, por la mañana haciendo directo en Tui, también algunas veces de noche, con la tarde de YouTube, estamos que no paramos. Entonces, pues tampoco tengo mucho tiempo para grabar muchas partidas, pero bueno, espero que os haya gustado, que le dejéis like, apoyo y ya nada, suscribirse al canal también de Héctor. Y nos vemos próximamente.